Bueno, pa' que no se me duerman O a lo mejor pa' que se duerman, no sé Vengan esas palmas ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Eso! Cunicunicantaba la rana y echaba las copas de la marihuana Cunicunicantaba la rana y echaba las copas de la marihuana Marihuana, tú bonitito, y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana, porque era Sansón Para la marihuana, marihuana, tú bonitito, y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana, porque era Sansón Para la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos recolorados y la boca recicla, recicla Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos recicla, recicla Y la boca recicla, recicla ¡Qué bárbaro! Y eso que le faltan tres dedos Para el aire Veracruzano de corazón Cunicunicantaba la rana y echaba las copas de la marihuana Cunicunicantaba la rana y echaba las copas de la marihuana Marihuana, tú bonitito, y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana, porque era Sansón Para la marihuana Marihuana, tú bonitito, y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana, porque era Sansón Para la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos recolorados y la boca recicla, recicla Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos recolorados y la boca recicla, recicla